Y al menos un 70% de la población panameña desconfía del Tribunal Electoral. El equipo de Next Noticias salió a la calle a consultarle a los panameños si confían en la labor del Tribunal Electoral para las elecciones del 5 de mayo de 2024. Y esto fue lo que dijeron. Buenos días, ¿usted confía en el Tribunal Electoral? Es muy difícil porque hoy dicen una cosa y mañana dicen la otra. ¿Usted confía en el Tribunal Electoral? Sí. ¿Por qué? Porque es una institución que ha funcionado más o menos bien, pero no confío en los candidatos. ¿En el Tribunal Electoral? No. ¿Por qué? Por todas las situaciones que se han dado últimamente en la política, con las inhabilitaciones, persecuciones. Si el panameño quiere elegir a alguien, debe ser libre, ¿no? No deben coartarle eso. Aproximadamente de 7 de 10, entrevistados por Next Noticias, no confían en el Tribunal Electoral. ¿Confía en el Tribunal Electoral? No. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Usted confía en el Tribunal Electoral? ¿Por qué no debo confiar? ¿Confía en el Tribunal Electoral? ¿En el Tribunal Electoral? No. ¿Usted confía en el Tribunal Electoral? Sí. Sí. Usted puede ver si siempre está en transparencia. ¿Confía usted en el Tribunal Electoral? No. ¿Por qué no confía? Además de la inhabilitación de las candidaturas de Ricardo Martinelli, el Tribunal Electoral ha variado sus decisiones durante la contienda electoral como las fechas de los debates presidenciales. Y la última decisión fue prohibir a los candidatos presidenciales llevar documentos para mostrar evidencias y defenderse de las acusaciones de otros candidatos durante los debates presidenciales. ¿Usted confía en el Tribunal Electoral? No. ¿Por qué? Por todas las cosas que han pasado en el país. Un poquito como raro, ¿no? ¿A qué se refiere específicamente? Por toda la situación con Martinelli, por el debate, por todo lo demás. Así que un poquito, poco confiable. Gracias. Bueno, considero que se ha visto bastante amañado porque demoraron mucho en dar las sentencias, pero bueno. ¿La forma como el Tribunal Electoral lo inhabilita, ¿usted cree que es confiable? Lo debe dejar, tener libertad para participar en las elecciones, sí creo. ¿O sea que no fue confiable el procedimiento que hizo el Tribunal Electoral? No, no, no. No debía haber sido que lo habiliten al señor Martinelli. Algunos de los factores que inciden en la desconfianza del pueblo panameño en el Tribunal Electoral es el cambio de decisiones en pocas horas o días. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.